Buenos días, cuentas claras amigos, pero primero voy a apagar la de metro Ya apague el metro, está mi apellido Está la fecha, octubre 9, 2024 Número de teléfono, 347-679-0244 Eso es lo que les puedo mostrar Porque no me permiten mostrar más otros datos Ya, y se apagó 110 Ya, esa es la cuenta del teléfono Bueno, que pasa que hasta el momento se ha conseguido durante el mes entero Solamente 56 dólares, creo algo así El mes pasado sucedió lo mismo Y se tuvo que coger del dinero que tenemos guardado, de los 2000 Y hubo descontándose, ahora quedan 1856, creo más o menos 1856 Ya pues esto dice lo que el señor está haciendo conocer ahora Porque ya el tiempo está avanzado Ya Y Se tenía que tener una, como dice la Biblia Una gran multitud de testigos Para que esto pueda verse Hacerse visible Y que no se falte a la verdad Acá estamos con cuentas claras, amigos eternos, ahora Está por separado Ya Esto es lo que corresponde al de hoy día Octubre Octubre 8 Octubre 8 2024 Octubre 8 Pues hoy día 1047 se terminó de pasar la botella Se cobró 3.75 Ya Y se hizo cambio de billete, monedas Están los 5 dólares Y eso Aunque Aunque hay algo Pues si Ha caído Durante estos temas Ha caído lo mismo Voy a caminar porque acá tengo Personajes que Están Están atrás de mí Y Yo tengo la maleta atrás Y yo no sé lo que pasa atrás Puede ser que saquen una Cualquier cosa Al cierre se corre La habilidad es muy Muy Este Por acá Con esta ambición que tienen Y el corto tiempo Que queda No quiero pasar momentos Incómodos Ya Voy caminando Bueno Les comento algo que sucedió En el comedor Algo que Hace ver Lo que Lo que El señor Ha hecho Ante ayer Y ayer Ya El señor Es uno El que Bajó Que camina por allá Es uno De los Millonarios Anda Al final De la ruta Yo lo encuentro ahí Esperándome Con Sintia Mohamed Que le saqué Una foto Lo sé Ellos dos Juntos Parece que Bueno Después Les voy a contar Pero hay mucho Que contar Pero les cuento Ya Ahora tengo un poco De agua Porque me sacan La boca Y no quieren Que hable Ahora si traje Mi botella De agua Y le traje Sin hielo Porque Estoy un poquito Todavía Recuperándome Y no quiero No quiero pecar Todavía con Agua Con hielo Porque si no El retorno De la gripe No me gusta Es que Se les quita Bueno Se les quita La ambición Que tienen De esta manera ¿No? ¿Qué pasó Ahora en el comedor? Estábamos En el desayuno Y yo estaba Sentado En el segundo comedor Al frente Estaba Francis Con Este Con Este Con Sin Con Francis Con Este Espera un momento No quieren Que lo diga Pero yo Lo voy a buscar Estaban discutiendo Ahí No Estaban Tomando desayuno ¿Ya? Hola Frank Con su Bueno Susana Tavares Este Este Es la administrador Pero yo digo Que es una copia Tiene una copia Que está En el tercer piso Ay caramba No quieren que lo diga Es que acá Bueno Ya Miren ¿Vieron la manito? Yo le voy a sacar la foto Con la manito Para que la vean A la mujer que estaba al frente Con turbante Agarró su Bolsillo Y la apretó Es el símbolo Bueno No va a sacar una foto ¿Ya? Ya Pero Estaba pues Estaban tomando desayuno Al frente Yo estaba tomando desayuno En una mesa Al frente de la mesa Estaba Ay caramba La mujer que me persigue Que Que Yo le digo Que es Susana Tavares No quieren que le diga el nombre ¿No? Bueno Cuando Se acaba Pues que estoy intervenido Por todo Pues ¿No? Todo Miren ¿Cómo es posible Que una mujer Que no la conozca Agarre su pantalón Y apriete el bolsillo? Bueno Estaban tomando desayuno Yo estaba al frente Yo estaba En una mesa Con otro paciente Y al frente estaba Francis Con la que yo digo Que es Susana Tavares De pronto Se levanta Francis Se arma En guantes Y pone sus puños arriba Y amenaza a pegarle A la que yo digo Que es Susana Tavares Y digo Pero ¿Cómo le va a pegar A una mujer? Y en eso Estaban Pues ¿No? O sea Si ustedes vieran La situación Porque se me vienen Ahora las imágenes Ya Francis Francis es su nombre Pues ¿No? Estaban con los puños Las dos manos Así Así Como diciéndole A la que yo digo Que es Susana Tavares Que te voy a golpear Y Susana Y la que yo digo Que es Susana Tavares Se arrincona en la pared Y también le grita ¿No? Pero Ninguno No da su golpe Porque No La que yo digo Que es Susana Tavares Se estaba arrinconando Pero no Como defendiéndose Pero no Con los manos Con la mano arriba De una mujer Pues ¿No? Y ahí estaban así Pues No llegaron a golpes Pero Ni tampoco Seguridad Se entró A separar Porque ellos Escuchan el escándalo Que hay Y saben Lo que pasa Ellos estaban En el otro comedor Habían tres vigilantes Ninguno De ellos Se metió Pero Quien Estaba con los brazos Levantados Francis Es uno De los El vigilante hispano Que está a la derecha Y Los tres Estaban ahí En el otro comedor Pero Ninguno De ellos Entró A intervenir Para que se separen Después Que pasó Este momento De tensión Que La que yo digo Que es Susana Tavares Salió Del Segundo comedor Y se fue Atrás de ella Fue Francis Y yo Escuché A la que yo digo Que es Susana Tavares Gritando Por ahí Y Que yo no sé Que pasará ¿No? Pero Esto que pasó Lo que dice el Señor Es La mentira Que Que le han Le ha creado O sea El diablo Pues El diablo Es astuto Los ha engañado Y ahora No tienen forma De salir Porque Francis Es el que Lo que dice la Biblia Que vendrá A la casa Del ladrón Y del que jura Falsamente En mi nombre Eso dice la Biblia Eso dice la Biblia Creo que sacarías Cinco Y eso es lo que está pasando ahora Con Francis Francis es el ladrón Francis Es también El vigilante hispano Que abre la puerta Que abre la puerta Hoy día En la mañana Temprano A la Como 7 y 20 Porque el día temprano Antes de las 7 Pero hoy día Tocó como 7 y 20 Y tocó la puerta Pues Así Como Como Un policía ¿No? Como Quien entra A Que abre la puerta ¿Ya? Pero tocó así la puerta Porque vive un fuerte ¿Ya? Y la abrió con su llave Y yo le digo Oye Parece policía Pero estaba molesto Pues ¿No? Él es Francis Ya Para que ustedes Comprendan esta situación ¿Ya? Porque es espiritual Él es Francis Y estaba molesto Porque Lo que El Señor Ha mostrado Pues Dijo el Señor Ahora En relación A esto mismo Que ha puesto Ha puesto En Génesis Capítulo 3 Es lo que ha puesto En la puerta Nadie Ingresa Porque se le ha dado Muchas oportunidades Para que Para que comprendan El mensaje Pero Como ellos decían Pues El Señor O Jehová No hará ni bien Ni mal Pero llegó el momento En que el Señor Porque el Señor Es paciente ¿No le digo? Ha esperado este momento En que ya las cosas Ustedes han visto Lo que ha pasado conmigo Me han retirado Las cosas del cuarto Han estado hostigándome Con el aire acondicionado Han estado molestando De una u otra manera Ha habido Ha habido golpes Muchas agresiones Ha habido Ha habido Esto de la picazón En la piel Y muchas cosas Pero para revelación Porque el Señor Me dijo Te quiero para juicio Cuando el Señor Dice Te quiero para juicio Pues yo tengo que involucrarme En las cosas del Señor ¿No? Aunque Aunque para mí Sea perjudicial Al final Al final Es un beneficio Porque yo aprendo Porque Así como dijo La Biblia ¿No? Bueno ¿Cómo es? Para eso Te he levantado Para demostrar Mi poder en ti Es una de las partes Y es verdad Pues yo confío En el Señor Aunque yo sé Que la debilidad De la carne Hace que yo Pues Tenga que pasar Estos momentos ¿No? Estos momentos Que hacen Que uno sienta Pues el peso De la Del Ahí viene Francis El peso De la De la Del momento Ay Francis Él es Francis Pues El que ha pasado Por acá Ya Y yo tengo Que pasar El momento Ah Que dijo El Señor Que ha puesto Que Como dije La Biblia Querubines En la puerta Para guardar El camino Del árbol De la vida Eso es lo que Lo que ha puesto Lo ha fijado Para que ustedes Lo entiendan Así como Como Lo ponen En redes sociales Cuando uno Quiere fijar algo Y lo deja Permanentemente ahí Eso es lo que ha hecho El Señor En la puerta Porque ya Los abusos Han ido Pues Se le decía ¿No? Oye Pues yo estoy viendo ¿No? Que Susana viene Entra y mira Y antes de eso El fumigador Ya había echado Sus chiguetes ¿No? Y yo veía Que habían cucarachas Yo limpiaba Y limpié una vez Saqué todo Fui a Londres La ve Lo volví a guardar Vino Otra vez El fumigador Echó nuevamente Aparecieron las cucarachas Y ahí Ellos Vieron que estaba ahí Susana lo vio Dijo Está limpio Pero ya Sabían El momento en que Ellos podían entrar Pero había la duda De poder entrar O no Porque con lo que sucedió Con lo dije Cuando el mantel Se movió Se movió así Ese mantel Y se fueron dos pacientes Ellos tuvieron miedo De lo que Pero digo Dijeron ellos Dice el Señor Que aún se puede entrar Pero hicieron pues ¿No? Botaron todas las cosas Entraron Desarmaron todo Se robaron Lo que quisieron Y me ofrecían ¿Cuántos? 10 mil dólares O 10 mil dólares Para ¿Cuántos? No sé la cantidad Ya no me acuerdo Pero ¿Cuántos fue? Primero fue Ah 500 dólares 500 dólares Para que me compre Todo lo que yo quiera Dice Todo lo que habían robado Como Las evidencias Que yo tenía De los videos Que había guardado En el En la memoria externa Eran Mil gigas No ¿Cuánto era? Un tera Para decir Un tera Ya para Un tera Pero tenía Una cantidad De videos Como 900 y pico De videos tenía Guardados Se lo llevó Ya Se llevó Pues todo lo que Ella no le convenía Como Los números De social security Que estaban En el password De my chart Estaban en un documento Que el doctor Me lo dio Y yo lo tenía Ahí guardado Pensando que estaba seguro Y también se lo llevó Se llevó muchas cosas Ya Pero bueno Llegado el momento Ya el señor Para que todo el mundo Pueda ver Lo que ha pasado Ya el señor Puso esto Ese Y es Es como Como que yo Debo entender Las reglas De esta manera Pues Como el señor Las pone Ahora el señor Dice que ha puesto Ya ha fijado El 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 Génesis Capítulo 3 Que habla Sobre esto Que Para Ha puesto Querubines Fijaos ahí En la puerta Para que no Ingrese nadie Que no Pues Sea Que no sea Digno De entrar A la puerta Porque todos Han pecado Todos han pecado Ninguno se salva Esta vez dijo el señor Ninguno se ha salvado Todos han pecado Porque todos Insisten en el dinero En el robo del dinero Y eso es lo que ha puesto El señor Eso Amigo que lo comente Ahora Y Eso es lo que Ha pasado esta mañana Y ya ustedes Vieron Pude sacar el video Ya ustedes Vieron que Hay una Una franja Que no la limpiaron Y eso Que tenía que durar Tres días Creo Porque recién Hoy día Empezaron a limpiar Ese lugar Recién ahora Y este Y para eso Yo Yo salía Ahora para Venir a hacer Esta gestión Y total Que El vigilante El hispano Me dijo Que me para ahí Que suba Que baja por las escaleras Porque están Limpiando en ese lugar Y justo hoy día Están limpiando Esa zona Ya Pero es como un duelo ¿No? Un duelo Que hace Que es la parte De la ley Y que ese duelo Separa Pues Lo que Habla Este Juan 16 Del rico Y el pobre Bueno Eso fue lo que Pasó esta mañana Y Y ya pues Yo Tenía mi alarma Ahí para Hacer el pago Porque es 8 Y mañana Se cumple Los 30 días Y ya pagué La cuenta Del teléfono Hice temprano Las cosas Hice Las botellas La bolsa Acá tengo Mi bolsa vacía Tengo que recoger Mi comida Del otro lado Hasta el otro lado Porque Cuando la dejaba Por acá Se lo comían O se lo llevaban O yo no sé Lo botaban Que sería Pero ahora Tengo que recoger Mi comida Que está por el otro lado Todavía es temprano A esta hora A esta hora 11 y 20 ya Ya Y eso es lo que pasó Ahora En la mañana Temprano Pero bueno Ya sucedieron Todas las cosas Ahora yo no sé Que más Pasará Y es verdad Bueno Lamentablemente Tengo que decirlo Que pasó Francis Todas las mañanas En almuerzo Cena Y comida Se pone a rezar Y reza Como 10 minutos Ambas manos Ambas manos La agarra Y está rezando Pero no reza En voz alta Ay En silencio Pero es una realidad Hoy día Hoy día Es un hecho Real Que está sucediendo Ahora mismo La Biblia Ha estado escrita Muchos tiempos Habla de los tiempos Finales Cómo va a ser Cómo va a suceder Pues no nos dejamos Mentir Por Por las cosas Que Que Piensan hacer Porque Muchos confían En En la tecnología Yo sé ¿No? La tecnología Me ha dado A conocer Cosas Increíbles Que yo Que yo Las vivo Aunque no Las sé Todas Pero Lo que Lo que Yo experimento Se los comento Y es Para ellos Es muy importante ¿No? Es muy importante Porque Bueno Controla todo Controla Los humanos Controla Artefactos Controla La ciudad La ciudad La ciudad entera Va a ser Va a ser Cambiada Según dicen ellos Como Las Smart City Voy a buscar Las Smart City Las ciudades inteligentes Tienen todo eso En Perú Están construyendo Una Dos ya Y es como Una ciudad Modelo Dice En Perú La que Se está Construyendo Es una Va a ser Una ciudad Este ¿Cómo le llaman? Este Que Que se Sustenta Sola Así Dicen ¿Quién va a tener Va a tener Todo? Todo Todo va a tener Alumbrado Eléctrico Que Hacer Este Con Este Con las ¿Cómo se llama Las? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Que Capturan La Energía del Sol Que Esta gente No me permite Hablar Pero bueno Pero yo Lo busco Yo lo busco Y me voy a dedicar Eso hoy día A buscar De las Smart City ¿Cómo van a ser? Que ¿Sabes? Usted camina Por la calle Y puede controlar Todo Y para eso Están trabajando Para eso Trabajan Acá en las esquinas Están colocando Eso Ahora Imagínense Que me den El social security A mí Para qué Anular Todos estos Trabajos Que están haciendo Que eso Lo quería yo ¿No? Todos los días En todo el mundo Están estas construcciones Antes no había esto Ustedes están viendo Esto Están 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 pasando En Perú En Bolivia Bueno En Ecuador En En todas partes En Chile Están En estas construcciones Están haciendo Todo Para que sea Controlado Por Por ellos No sé Que pondrán Acá debajo ¿No? Porque Todos los días Hay construcción Miren Miren por allá Destrozan Todo Rompen Y colocan Algo Por debajo Que aranjo ¿No? Y es Todos los días Colocan Señales Marcas Están colocando Para después Pero bueno Ya saben Que hay Con esto Que el señor Ha hecho Sorprendente Voy a subir El video Donde yo Ingreso Al cuarto Después De De que ellos Hicieron la limpieza Para que ustedes Puedan Recordar Lo voy a poner En Google document Todo eso Para que su elección Sea La mejor ¿No? Consideren Lo que el señor Está haciendo O No 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 Los nanowops pueden controlar a las personas Pero el señor la recupera Hace que todo sea normal ¿Recuerdan esto? Acá habían árboles Cortaron todos los árboles Porque yo ponía la vuelta por acá Ahora han dejado los arbustos Ya no lo están limpiando Ya han puesto esa malla De fierro Bueno, Dios gracias que Que nos advierte siempre De lo que va a pasar Para que la elección Sea buena Bueno, del rico y del pobre Yo sé que Yo he vivido siempre pobre Nunca he sido rico No sé qué es vivir así No sé lo que es vivir cómodamente No sé eso No conozco Y tampoco quiero conocer Porque cuando Debe ser, ¿no? Que uno conoce eso Por eso es la resistencia, ¿no? Uno conoce eso Y les es difícil Abandonar el dinero ¿No? Claro Claro, pues, ¿no? Por eso la parábola Del trigo y la cizaña Se ciñe a estos días Y a mis días A mí no me preocupa Que me vean con mi bolso Cargando botellas De reciclaje Porque yo sé Que esto es un trabajo del señor Bueno Voy a recoger mi jama Dicen por acá Jama en Perú Le dicen comida Voy a recoger mi comida Y, bueno Y les comunico ya No les puedo decir Dónde está Porque es un secreto Es un secreto Es un secreto Que tengo con ustedes Ya, pero Les comunico ya Si no, se la roban Y después me quedo Sin almorzar Les comunico ya